de la tarjeta ¡Para estar! ¡Vamos, selvager, tú podes! ¡Para abajo! ¡Cajones abajo para abajo! ¡Vamos, Javier! ¡Quieto, nervioso! ¡Vamos, Javier! ¡Hala! Está chateando gasolina el animal ¿A ver, subimos por aquí por una de las pelobras estas? ¡Ya! Es por donde decía yo, por en medio, lo que pasa es que... ¡Pero me cago en Dios, tío! Por donde subimos yo, y un cizano arterio, tío, que se... Por eso me quedaba, ¿eh? Que no andaba... ¡Vamos, Javier! ¡Anda más de fondo! ¡De fondo, se me ande más, que ya enfundecié toda la noche, que te metes un cartel ¡Que me mandaría a mí! ¡Ajá! 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 ¡Que me mandaría a mí! ¡Que me mandaría a mí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No te diga! ¡Ajá! 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 ¡Ahí más! ¡Ahí más! voy a ayudar cortamos